La aprobación de los ETFs de Ethereum podría ocurrir el 4 de julio, según Reuters. Los ETFs de Ethereum están a solo un paso de ser una realidad y podrían ser aprobados el próximo 4 de julio, según un informe de Reuters. Fuentes pertenecientes a los emisores de los fondos cotizados en la bolsa de Ethereum, le dijeron al medio citado que los últimos detalles para la aprobación de estos instrumentos financieros ya se están ultimando. Vale recordar que el pasado 23 de mayo, la SEC estadounidense aprobó los formularios 19B-4 para las bolsas que planean listar ETFs de ETH, un paso crucial en el proceso regulatorio. Sin embargo, esta aprobación no significó el lanzamiento inmediato de los fondos, pues los emisores aún deben obtener la aprobación de un formulario S-1 para una aprobación final. De esta manera y según el protocolo oficial, el proceso puede extenderse hasta 240 días desde la aprobación de los formularios 19B-4. Pero si el informe de Reuters es acertado, entonces ocho grandes gestores de activos, en los que se incluye BlackRock, está a punto de comercializar ETFs de Ethereum. Una predicción parecida a la de Eric Balcunas de Bloomberg, quien predijo que los fondos cotizados de ETH se lanzarían alrededor del 2 de julio. Mientras tanto, el presidente de la SEC comentó el martes de esta semana que la aprobación de estos instrumentos transcurre sin inconvenientes y no dio más detalles al respecto. A pesar del reciente informe, algunos expertos creen que la aprobación todavía se prolongará mucho más de dicha fecha debido a que aún hay varias preocupaciones por solventar por parte de la SEC. Algunas de dichas preocupaciones fueron manifestadas desde un inicio e incluyen una baja liquidez de ETH y preocupaciones sobre riesgos de manipulación de mercado. Sobre las declaraciones de las fuentes de Reuters, los detalles que se están ultimando se refieren a las modificaciones de presentaciones la semana pasada. Ellas incluyen algunos detalles para eliminar disposiciones sobre el stalking de ETH. Mientras que el precio de ETH, a pesar de este informe, hoy cotiza sin grandes sorpresas con ganancias del 2,61% diarias y pérdidas semanales del 2%. A nivel mensual, Ethereum carga con fuertes pérdidas del 12,6%, lo que muestra que el mercado es poco optimista ante dicha aprobación. Varios análisis ya se han apresurado a dar sus opiniones sobre los efectos de una aprobación de estos instrumentos sobre el precio de ETH. Por ejemplo, StoneX, una firma financiera, predice que el precio de la criptomoneda mostrará ganancias del 40% en dos meses después de la aprobación. Sin embargo, a largo plazo, dicha aprobación podría llevar el precio de ETH hasta los 12,600 dólares. Esta empresa además predice que los NFTs de ETH no tendrán un crecimiento como en el 2021. También que los videojuegos y los activos del mundo real son los que realmente impulsarán el TVL de ETH y su crecimiento de usuario. Otros analistas resaltan el gran impacto que podría tener el precio debido a la gran cantidad de casos de uso que tiene ETH a diferencia de BTC. Por ejemplo, gran parte de ETH se encuentra en stacking y otro porcentaje se emplea en DEFI. Así que una acumulación por parte de los emisores de ETH podrían desencadenar un aumento de precio. Entre tanto y como mencionamos, esto no se ve reflejado en los gráficos de precio, lo cual denota una expectativa menor del mercado respecto a la presunta aprobación del 4 de julio. Bitcoin se encuentra en una situación delicada El precio de Bitcoin se ha mantenido esta semana en la zona baja del rango de lateralización que lleva hace casi cuatro meses debajo del más reciente máximo histórico. De este modo, el mercado muestra debilidad para superar este periodo de consolidación. Bitcoin se encuentra en una situación delicada. Comentó al respecto la empresa de análisis on-chain, NodoCharts, en su más reciente informe de mercado. Según su visión, este retroceso indica que alcanzar nuevos máximos de precio para Bitcoin tomará cierto tiempo. Los $60,000 deben actuar como un soporte sólido. De no ser así, la probabilidad de retroceder a los $56,000 y $58,000 aumenta considerablemente. Sostuvo, advierte que Bitcoin debe mostrar fortaleza para evitar caer a tal zona que actuó hace dos meses como el mínimo de este periodo de consolidación. Mientras tanto, ha subido los principales índices del mercado bursátil. En caso de que reviertan la tendencia alcista que está teniendo NodoCharts, cree que podrían arrastrar a Bitcoin a niveles inferiores. Se debe a ello a que históricamente ha mantenido correlación, pese a no haber sido así en las últimas semanas. Para la empresa de análisis, un factor que ha contribuido a visitar precios más bajos en el reembolso de $142,000 BTC a usuarios de Mt. Gox, exchange que quebró en el 2014, lo que podría tomar ganancias. Estos fondos, que serán entregados a sus clientes tras una década, está ejerciendo presión sobre el mercado que ya anticipa esta venta, explicó. No obstante, considera que el retroceso también podría ser producto de una manipulación de precio para adquirir Bitcoin a mejores precios. En sintonía con ello, los fondos cotizados de BTC acapararon entradas de capital en los últimos dos días luego de dos semanas de salida. De acuerdo con sus datos on-chain, el lunes se registró ventas por más de $93,000 millones de dólares en Bitcoin, el cuarto valor más alto del último año, lo que llevó a que el precio se precipitara momentáneamente a los $58,000 dólares, pero estas se fueron apaciguando en la semana, permitiendo una recuperación de la cotización. Actualmente, el 82% de los BTC de inversionistas de corto plazo se encuentran en pérdidas, lo que puede estar ayudando a que la presión de oferta disminuya. No se veía una cantidad tan alta de esta métrica desde julio del 2022 en pleno mercado bajista. En este sentido, se observa algunas señales positivas en el mercado que podrían contribuir a una recuperación de precio, mientras no pierda la zona actual. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias por ver el video.